Y por lo menos estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez os traigo un vídeo sobre la multitripulación, algo muy interesante que se puede hacer en Star Citizen y que sobre todo hay muchas personas que lo juegan por eso. ¿Y qué es la multitripulación? Es como tú manejas una nave con varios amigos o en el futuro con NPCs y puedes tenerla al completo, es decir, uno se puede encargar de capitanearla, otro puede estar en la artillería manejando las torretas, otro puede conducir y sobre todo los ingenieros que por ejemplo pueden desviar escudos o también pueden por ejemplo temas de energía. ¿Y con qué me refiero a esto? Me refiero a que por ejemplo necesitamos más energía en los motores, pues el ingeniero desvió más energía en los motores, lo cual lo hace muy interesante y muy divertido, por lo que vamos a hablar de eso hoy y sobre todo explicaré lo que va a haber más adelante en ello, por lo que vamos allá. Bienvenidos al vídeo de la multitripulación. Sobre todo hay que distinguir qué tipos de puestos hay en una nave multitripulación, pues bueno, los que más se distinguen serían el capitán, el cual se encarga de manejar a toda la tripulación, es decir, tú haces no sé qué, dirijamos, no sabes tal sitio y bueno, es bastante divertido estar ahí, pero lo interesante viene de lo siguiente. También están los ingenieros, los cuales ya he dicho que se encargan de los escudos y sobre todo hay que ver la interfaz. La interfaz que tienen los ingenieros actualmente en la 2.6 es muy pobre, es decir, lo único que pueden hacer es desviar la energía a los escudos, a los motores o a las armas y también pueden dirigir más energía a los escudos delanteros, traseros, derecha e izquierda. Pero yo sobre todo recomiendo que para la 3.0 se practique un poco más lo de la multitripulación. Debido a que para la 3.0 todo se aumentará mucho más, es decir, para la 3.0 los ingenieros tendrán una interfaz mucho más completa, eso hará que sea mucho más difícil coordinarse y que se necesiten hasta más de un ingeniero, lo cual ahora mismo en la 2.6 es impensable. Por lo cual los ingenieros, que es uno de mis roles favoritos, es muy interesante ver cómo se puede manejar todo el sistema de las naves y cómo se va a poder hacerlo en la 3.0, lo cual pues, como ya he dicho, esperamos con ganas. Bueno, ahora vamos a pasar a qué hace el piloto. Podría ser algo sencillo, como pilotar la nave y ya está, pero es algo mucho más difícil debido a que el piloto de una nave multitripulación no solo tiene que pilotar como si condujese, por ejemplo, una Aurora, la cual lo haces tú solo y ya está. No, tiene que, por ejemplo, acatar órdenes de su capitán, conducirla como diga y sobre todo coordinarse con su equipo, lo cual hace falta un buen nivel de pilotaje y la verdad yo creo que para eso no valgo mucho porque yo soy más de dogfighting, que por si no sabéis lo que es el dogfighting, es nave contra nave, es decir, nave multitripulación. Yo no soy bueno en piloto de multitripulación. Ahora pasamos a otro puesto. El siguiente puesto podría ser, este sí que es muy sencillo, es el artillero. Los artilleros son los que se encargan de las torretas y el sistema armamentístico. Por ejemplo, en las torretas ahora mismo están un poco mal hechas según mi opinión porque el sistema de disparo es un poco, digamos, raro porque no sueles acertar muchas balas y a veces dispara más rápido, más lenta, pero en fin, espero que se vaya arreglando. Otra cosa que actualmente en la Alpha 2.6 no hay es el tema de reparaciones. Es decir, la nave se empieza a incendiar y ahora mismo no podemos hacer nada contra eso, se incendia y ala, que se incendió. Pero en la 3.0 y en las siguientes actualizaciones habrá mecánicos, lo cual ahora mismo en la Alpha no hay, y esos mecánicos podrán reparar la nave, lo cual a mí me parece que es muy interesante ser mecánico y yo la verdad me gustaría hacerlo alguna vez. Sinceramente, las mejores naves ahora mismo para hacer multitripulación, en mi opinión, son la Constellation, la Starfire, que bueno, esto es un poco más cara, y la Caterpillar. Pero bueno, a mí me parece que la multitripulación es algo muy interesante y que deberíais probar con vuestros amigos. Bueno, y como plus, os dejo aquí un gameplay, que bueno, si lo queréis ver bien, de multitripulación, el cual pues para que veáis un poco como es, lo dejo tal cual como lo grabé, debido a que era con la comunidad de Nobu Sordo Operatoria, en la cual yo juego, y estuvo muy interesante, por lo cual os dejo el vídeo. Espero que os guste, quizás es un poco más largo, lo normal, pero bueno, yo dejo este vídeo, nos vemos en el siguiente, y adiós. Pues básicamente la mejor gráfica del mundo ahora mismo, por muchas cosas, podemos decir calidad, precio, consumo, etc., para la Flops, con pura potencia gráfica, eso que hace falta para minería, es la AMD 580. ¿Qué pasa? Que esa que monté yo, esta que iba a montar yo, la que le monté a Yellow, y la que iba a montar yo, para luego que le he de dar a él, para hacer un crossfire y tal, eso ya lo he comentado alguna vez. Pues claro, puede que me quede un mes y medio, sin esa gráfica. ¿Sabéis? Está agotada, cubrirá la zona delantera, pero está agotada, pero está agotada, a ver si tenéis que entenderlo, está agotada a un nivel, yo manejo diferentes stocks, en muchos sitios, aquí tengo un mayorista, con ellos hay bastante tiempo, cubre para ellos el tiempo. Bueno, o sea, está agotada ahí, está agotada para dentro de mes y medio, porque toda la gente del mundo, claro, como es la mejor para eso, la gente la ha agotado, la ha agotado, esta gente que monta estas cosas, monta 8 en series, ¿sabéis? 8 de estas placas, que son pensadas para esto. Las han agotado en todos los sitios y estoy jodido, ¿qué voy a hacer? Pues mira, no voy a esperar mes y medio ahora y me voy a quedar así, o sea, tengo ya el PC de salir, no mañana, ¿vale? Mañana. Bien, no sé, que se siente ya tomando por culo. No, no, que va, que va, mucho mejor, mucho mejor, de lo más emocionado, voy a pillarme una puta 1080, ¿vale? Voy a pillarme la que lleve el slide de salir algún día, o sea, que va a montarla, bueno, tiene que la haya llegado ya, está montando ahora mismo, la 1080, pues el slide de esa 1080, lo voy a pillar, lo compro en la volta, si lo paso y ya está, que pierdo un poco más de pasta, me da igual, voy a ir, vamos, finísimo con la 1080, como hay dios, lo he subido mucho tiempo ya, ¿sabéis? ¿Y después de la hora? No, a ver, es que, a ver, ha visto hasta 600, hasta 600, tiene MSI, tiene, tiene una, joder, una promoción, hasta el 27 creo que es, que te baja 50 pavos, entonces, a 5.50, una MSI con, con la carcasa de MSI buena, la Bainé, que ha sido más, a 5.50 está bastante bien la pelota, ¿sabéis? Pero, tampoco, no puedo aguantar los scooters, Sí, sí, han caído tres, pero... ¡Dankirk! ¡Dankirk! Ahí va, hombre. Pues, ahí va, hombre. El bolsardo, pues ya, si me consigues un poco de tiempo, lo recuperamos enseguida. Vale, pues. Es que eso, con lo que se mueve. Y los conseguimos enseguida. Lo que te digo, Eduardo, yo no tengo mucha duda, ¿eh? Porque es que es imposible poder conseguir, siquiera menos de un mes, o sea, al menos tres semanas, 21 días, y no voy a esperar tanto. O sea, yo en 10 días, todo lo digo, yo en 10 días estoy pidiendo la gráfica esta, y en menos de dos semanas estoy viciando ya, 1.860 y lo que más se acerque a siempre, ¿sabes? Sí. Tal cual, hostia, hasta la polla ya, de... O sea, además ahora, no mucho más pillado, mucho más tal, tengo una hora para viciar aquí, y me deseo una hora de, ¿sabes? Disfruté, vamos. Totalmente, tío, es demasiado. Antes, he tenido bastante más tiempo y tal, sobre todo cuando empecé a reclutar, y así, en Semana Santa, pero... Ahora tengo menos, y la verdad que pasar una hora aquí, y pasarla a 4.80p, 10 frames, sinceramente, eso no es vida, tío, eres... Eso no es vida. Te quitan las ganas de jugar. No, eso no, eso no. Son demasiadas. Te voy a decir, sinceramente, son demasiadas. Pero... Pero la verdad es que es una putada. No lo disfrutas. No, no, así es imposible. Nos recuperamos, ¿eh? Ya estamos más o menos... Venga, que la cut de las 20 ya la tenéis medio jodida. Ahí está, casi. Sí. La 19 va a caer ya, también, tío. Al 100% nada. Estáis pillando NPCs ahí en Multicrew. Sí, bueno, en serio se han salido, ¿no? Tenéis vuestro mérito, ¿eh? Os lo digo porque el sistema ahora mismo, la gente pasa de eso. Tenéis ahí los foros. La gente pasa ya... Mucha de la gente pasa porque no puede con ellos, ¿sabes? Porque el apuntado de las torretas y demás es una locura. Para esto ayuda mucho que os pongáis. No es que tampoco va tan... Si, no, ha habido un momento que van, ¡pam! Para ciertas naves, tío. 0-7 segundos y otro ¡pam! No, no, 0-7 segundos. La Starfarer es bastante estable ya no solo por los sistemas, sino por lo propio vallenato que es ella, ¿eh? No sé. Vale, creo que voy a cara a ellos ya porque... Una está parada y la Carla ya está metiendo a la otra. 0-19 va a caer ya, tío. Que no nos la está evitando por eso. Pero, a ver, el que está de operador no puede mover los escudos, ¿no? ¿O se está aplicando? Sí, pero como operador. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que él no lo ve. Lo ve el piloto, ve cómo le toca los escudos. Nada, nada, perfecto. Puedo mover al frontal, derecha y izquierda. Eso es uno de los detalles que estaba comentando Cloco, que yo pensaba que no iban a poder, pero no han aplicado. Eso no estaba hace... Te estoy hablando de... Tres semanas, un mes seguro. No, se montó con él. ¿Te acuerdas de que cuando hicieramos aquel combate con las Andrómedas? Sí, 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 claro. Saliar no estuvo moviéndome los escudos. Claro, pero esto fue hace menos de un mes. Fue hace menos de un mes, una semana, una semana, diez días... Ahora aquí sí, diez días. Sí, se ha quedado pilado. Lo digo porque hicimos una prueba... Sí, la prueba me ha quedado parada. No sé si fue con vos o todo. Salir no estaba fijo. Y nada, no conseguíamos hacerlo. También a las pirancias lo probamos, ¿eh? Y nada. ¿Qué pasó? ¿Que no se mueve o qué? Sí, tío. Se ve que se ha quedado el servidor pillado o algo. Ha flipado el servidor con nosotros. Está. Yo me voy a mover... Estamos estable. Más o menos ya. Ah, pero vosotros nos va. Sí, yo sí que puedo girar. Yo me puedo mover. Yo ahora mismo lo tengo pillado. Ahí en un bucle. O sea, estoy disparando a torreta y no. Voy a ver si minimizando. Yo puedo mover los escudos. Yo puedo mover la torreta y disparar. Oye, oye. ¿Visteis el combate de la final del torneo hispano? Sí. Lo sé. Yo sí. Qué pasada. Una burrada, una burrada, ¿eh? Una burrada. Oye, pues si quieres... Yo. Pues salte y... Es lo que estoy dudando, pero... Se ve que se ha quedado... A ver si es pegándole el bofetón. Ahora vuelvo. Vale, tenemos una Kutlash que está a 7 kilómetros. Y la otra está a 1.200, que no se mueve. Yo sé que no puedo. No se mueven. Lo que pasa es que... Yo no puedo. Me salen... Claro, no. Si te lo ha quedado, pues... Eh. Puede ser. No, esto no cambia. No me deja hacer auto-destrucción. Alt, suprimir y esto no. Vaya. Pues sí que se ha bugueado bien. Será el server. Es que... No hay control sobre la nave. No puedo hacer nada. No... No hay control sobre la nave. No hay control sobre la nave.